Santa Sede Papa Francisco, el Adviento nos invita a dejarnos sorprender por el Señor. El ángel luz desde la ventana del estudio pontificio estuvo marcado por el primer domingo del Adviento. Algo que el Papa Francisco destacó al explicar que este tiempo de preparación para la Navidad es una invitación a dejarse sorprender por Dios y a no depender de nuestras seguridades. Francisco aseguró que el Señor hace una invitación a la sobriedad, a no ser dominado por las cosas de este mundo, por las realidades materiales, sino más bien a gobernarlas. Si por el contrario nos dejamos condicionar y dominar por ellas, no podemos percibir que hay algo mucho más importante, nuestro encuentro final con el Señor que viene por nosotros. El Santo Padre afirmó que la primera visita ocurrió con la Encarnación, el nacimiento de Jesús en la Gruta de Belén. La segunda en el presente. El Señor nos invita continuamente, cada día, camina a nuestro lado y es una experiencia de consuelo. Y al final será la última, que profesamos todos cada vez que recitamos el credo. Dios vendrá de nuevo en la gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Francisco habló de la venida de improviso del Señor. Siempre nos sorprende pensar en las horas que proceden una gran calamidad. Todos hacen las cosas sin darse cuenta de que su vida está a punto de ponerse al revés. El Evangelio no nos quiere dar miedo, sino abrir nuestro horizonte a otra dimensión más grande, que por una parte relativiza las cosas de cada día, pero al mismo tiempo las hace más preciosas y decisivas, agregó. ¡Gracias!